Buenas tardes, yo soy mamá de Josué y quiero contarles cómo nos ha ido en esta época de aislamiento. Bueno, al principio no fue tan fácil adaptar a mi hijo al sistema de tomar clases desde la casa, porque él quería solamente jugar o tal vez descansar, porque pensaba que eran días libres lo que él tenía. Pero bueno, poco a poco fuimos adaptándonos a esta situación de que aunque estemos en casa teníamos que seguir haciendo las cosas, estudiando, cumpliendo tareas, incluso cumplir con la rutina de levantarse, cambiarse de ropa, desayunar, ayudar en la casa. Entonces todo eso poco a poco me he esforzado por hacer, requiere paciencia, pero lo hemos logrado. Bueno, ahora Josué ya está más adaptado a las clases, a las tareas, las cumple y sabe que luego de eso viene ya su descanso, sus juegos. No fue fácil, pero nos tocó adaptarnos. Y bueno, en mi caso yo siento que este tiempo me ayudó mucho para acercarme a él, compartir más con él y a veces mejorar lo que tengamos que mejorar, tanto él como yo, y estamos bastante ya adaptados a esta situación, trabajando juntos. Y bueno, las profes nos han ayudado mucho para que los trabajos, los deberes podamos cumplir, nos han explicado muy bien. Entonces yo me siento contenta también con el apoyo que ha dado la escuelita para que los niños puedan acabar el año escolar y así no pierdan lo que necesitan, principalmente que es la educación. Bueno, esa es mi experiencia que les puedo contar. Gracias.